La movilidad de los pies. Mi entrenador siempre me exige eso y hasta que no lo consiga no va a parar. Me sé manejar bien, tanto adelante como atrás, pero si tendría que decir un golpe, el más definitivo que tengo es la pegada. El campeonato del mundo por pareja en México y quedé tercero. Y fui campeona del mundo. Al conseguir ese premio piensas que estás trabajando bien con tu entrenador y tu hermano. Lo mejor que tiene mi hermana, sobre todo, es la cabeza, la mente fría también que tiene y después que se maneja muy bien en la pista. Lo mejor que tiene mi hermano es que cuando está dentro de la pista, pues no se desconcentra. Siempre está con la cabeza en lo suyo y siempre anima a su compañero para que no se venga abajo. Necesitas preparación física, psicólogo también, como en tenis también. Y muchas, muchas, muchas clases y muchos carros. El 20 de Andalucía y el 37 de España, en primer año de cadete. Mi padre siempre dice lo mismo, siempre que seamos humildes, que estudiemos. Que si no estudio, no hay nada de deporte. Aunque sea campeona del mundo, yo he perdido muchas veces y todo el mundo pierde. Y cuando pierde, pues no hay que derrumbarse. Hay que levantarse y seguir. El 20 de Andalucía y el 37 de España, en primer año de cadete. Aquilo es un 3. ... ...